Me he comprado un vapeador nuevo, te lo digo niña hermosa, te lo ruego. Ay, qué bien va, qué evaporador de sensatez. Ay, Raúl, qué bien, qué bien va el vapeador nuevo, tus canarios cantan con chalero y con esmero, richaracheros. Están un poco nerviositos, creo que están en época de celo, hay una hembra y dos machos para repartirse el cacho. Pelean y pelean en la insensatez del tiempo, bien lo sabe que no miento y atardece en soledad. Reclama tiempo que es suyo, aquellas tardes perdidas en el andar taciturno, comiendo la vida por turnos. ¿No queréis cantar? Cantar un poquito, richaracheros, venga, pónganse a cantar un poquito, que ustedes saben cantar muy bien. Nada más que quieren pelear y crees que a pelearse unos con otros. Están en disputas, en peleas. Aclaro, si el mundo está peleado, mis canarios están peleados por lo mismo, la energía sintiente de un mismo organismo viviente. Todos somos las mismas cosas, el mundo está enredado y mis canarios siguen enredados. Podrían para hacer el cántico de la desfachatez, que no hubiera querido doblegar al tirano a acabar con la tía más buena, metiéndola luego en la cama a mano. No, no pedís, no pedís, no pedís, no pedís, no pedís, por favor, allá, pa, por favor, no, no revoloteís por ahí, como si fueses, insensatos, lebratos. Y algún día tenía que pasar que el mundo se salvase de la maldad. Todos teniendo de todos en un momento dado, todos habiendo salido del lodo, qué coño, haber comido, haber saciado su sed, su hambre de justicia y de venganza. Mira tú que cada uno llene su panza, tampoco pido demasiado, el mejor soldado tránsito incoherente de la vida irreferente, le digo, soy el mayor sintiente. Espérate Raúl, que te trasmareo, el sopoco, el desvanecimiento, el alboroto, vamos a la feria a comprar otro pelito piloto, a ver si nos toca la sanguichera. Ay, triste noche de la ignorancia y larga espera, te lo quise contar, mi niña hermosa, si íbamos por la vida pecaminosa. ¿Quién me va a pasar jazando por la cabeza? Ay, ni mando a esas perezas. Cuéntame un por ciento, mi niña bien, a ver si es verdad que hay una vez por todas, todos a la pedida de boca, mi cabeza loca se desloca, mi cuerpo ya que se nunca desceso, se sofoca. Canaritos, me hacéis tanto bien, me hacéis tanto bien, pero no podéis ser treinta, podéis ser tres, pero no podéis ser treinta. Montároslo como queréis, pero ya no vuelvo a comprar ni un canario más. Si tiene que nacer alguno y no se quiere escapar, aunque vea la puerta abierta y se quiere quedar, que se quede. Pero yo no estoy dispuesto a tener aquí cien canarios en casa volando, todo el día limpiando mierdas, cacas y plumas. Haceando jaulas, bandejas de verduras. ¿Qué digo yo? Bueno, ¿cuántos más? Pues por lo menos tres más, ¿no? Pues una cifra redonda, el seis, el seis, el seis. Por lo menos tener a seis. Mira, uno para el cuadro, otro para el palito, otro para la calavera, otro para la jaula, otro para el comedero. Que estéis todos ahí cada uno en vuestro lugar. ¿Quién hubiera querido la sensatez del tiempo de decir que quiera el tiempo de oblegar? Por favor, dámelo, niña hermosa. Por favor, dígame usted que se va a comportar como la más grande de las diosas. A ver si es verdad que este tío tiene el temperamento disasociado y el teto algo perturbado en la incoherente manera en la cual la triste y larga espera. En Noche de la Ingracia no me miren con tanta arrogancia. Cambiamos el sed, nos salimos de nuevo aquí en esta casa, plantamos ya el huevo. Todas conocen de nuestra desfasatez. En el cántico de la bladuría disasociada toda la noche y el día, ya lo dije, con la mente perturbada, tendríamos que haber recolectado en la siembra lo que dejamos atrás. Se me llevan flores en su transitaria y años después se empezaron a creer bonitas rosas. Tu cara de rosa, la más hermosa, preciosa, linda diosa. No cantáis nada más que hay con vuestra pornografía, todo el rato pensando en tiraros a la pobre malva. Me dais vergüenza. No sé cómo podéis ser tan brutos. No daros cuenta de que podéis hacer sexo tántrico y tener orgasmos simultáneos con todas las canarias del mundo. No necesitáis esa vulgaridad del contacto físico. Vamos a ser seres de luz, espirituales, que convoquemos al delirio del amor en el éxtasis del sexo de un orgasmo prohibido, allá donde no se rozan las manos con el tacto del aterciopelado cuerpo de los seres que se sienten. Les amo tanto, pero tienen que dejar de jincar. En esta casa no jincar nadie. Yo llevo muchos años sin jincar y no me pasa nada. Os pongo porno de canarios, os pongo cantos de todos los lugares del mundo. Hago lo que queráis, cambio todo en un segundo. Pero enojen qué, dejar en paz la malva. Reganesa y Antifadre la tenéis loca, la pobre. Su mente se sofoca. Era muy chiquitita cuando llegó a casa y el primer día que la traje se iba y Ganesa se la tiraron. Ella me lo dijo. Raúl, estos son unos viejos hijos de puta. Me han follado el primer día que he llegado a casa. Y en la tienda me dijeron que iban a esperar por lo menos dos meses. A que mi cuerpo se formase un poco. Y no me transofoco, me está dando un poco el alboroto. Quiero contar por ciento las veces que llevo pensando en que este vídeo se va a acabar. Bueno, lo termino. Y lo subo. Es que aquí no hay muchas cosas. Un camino de rosas. Hubiera yo querido conciliar al éxito de los imposibles. Un texto absolutamente predecible. Pero era irreverentemente insolente. Salía en mi boca insistente y constante. Con el pulso de un río crecido en una naciente de la alta montaña. Nadie sabe dónde irán a parar mis palabras. Yo solo digo que yo estoy bien y que no voy a perder. Y que se va a hacer más difícil y habrá otro looping, otra vuelta de rizo. Se dirá que hay que convocar otra vez elecciones. Que se iría sin aclararse y esto se haga más difícil. Cambien ustedes, señores. Tiren la toalla ahora. Ríndanse. Se les dé el maligno y de la desfállate. Es que no ven que yo tengo para rato aquí para tocarlo en mi zapato. La abundancia ha tocado el sentir de mi tránsito. Ya nada me puede parar. Entiéndanlo. Que le va a ir mal si siguen por ese camino. Dejen ya esa botella de vino. Gracias, gracias, gracias.